Seguramente vamos a presentar a la señora Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, que le llame de los juicios de lesa humanidad. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, queridos compañeros del fondo de la historia. Dicen que a Amelia nos le caen las lágrimas nuevamente, pero bueno, ya está la altura de mi vida, y siendo una joven sententista, como ustedes ven, ya no voy a cambiar. En este día emblemático, un 22 de agosto, recordando a nuestros queridos compañeros masacrados entre León, a nuestra querida Evita, contarles, siempre hablo desde el corazón, recién escuchaba a Julia y me acordaba hace 40 años atrás y con la misma, con la misma, desde el corazón hablando y en la misma vereda, ¿no? Cuando nos encontrábamos con los compañeros hoy, también les abrazaba re fuerte, porque no es joda, compañeros, lo que se ha vivido. Y sin embargo, estamos acá, los sobrevivientes, militando al paro desde siempre, porque todos, o casi todos, los sobrevivientes de esa refasta dictadura cívico-militar, seguimos trabajando en todo lo frente que podemos. Y es así que no solamente, si vengo, si bien vengo de la historia de la UES, me acompaña otro compañero de la UES, Alfredo Ortegao, de expreso político, está Julio Gómez, bien baleté y el arandú nuestro, Julio Gómez. Está Perusa Pérez Rueda, querida compañera en temática también de corriente, pero ahora no está, está viviendo allá en nuestra provincia. En cada uno de ustedes recordar a los familiares, porque también estuve al frente de la Comisión de Familiares en Misiones y era recurrente encontrarnos con los familiares de todos ustedes de acá, en la U7, en Villa Libertad, que contradicen. Contarles que cuando se cumplieron los 40 años de la masacre de Margarita y Treleu, sentí necesidad de ir a acompañar a los familiares de los caídos en Treleu y viajé, viajé porque se iniciaba por primera vez a 40 años el juicio para condenar a los genocidas de Treleu. Y la verdad, compañeras, recordar cada uno de los lugares donde estuvieran nuestros queridos compañeros, el aeropuerto, ingresar 35 años después a la unidad 6 de Rawson, donde también visitábamos a nuestros familiares entonces, fue muy significativo esos tres días donde participé activamente en todos los eventos que se desarrollaron y a partir de ahí somos muy compañeros, compañeras, con los familiares de diferentes infracciones políticas que nos dimos cuenta que estábamos por nos mismos. Somos todos sobrevivientes y activos participantes del campo nacional y popular. Y así conocí a los familiares de Ulla, a los Pujadas, a Santucho, a los hijos de Santucho, a los Bonet. Y contarles que en Misiones 150 sobrevivientes de la dictadura civilcomilitar o sus familiares de los compañeros que fueron asesinados o desaparecidos, publicamos un libro conocido como Nunca Más Misioneros, y ese libro, y con la compañera de Bonet que estaba en el exilio después de la masacre de Treleu y formó parte del colectivo argentino por los derechos humanos en Francia, llevamos el libro a Francia. Y está en la biblioteca de la Embajada Argentina en París, en el capítulo argentino de la UNESCO con Miguel Ángel Estrella, en la biblioteca ahí también están los libros de Misiones que narra la historia también del NEA, de todo el NEA, porque estuvimos hermanados y seguimos hermanados en ese proyecto, de hacer conocer la memoria, como decía el compañero Amariña, hasta el final, seguir militando activamente por nuestro sueño que a partir de Néstor Kirchner, como dice Julián, nosotros estábamos desesperanzados, estábamos por lo que costó, toda esa lucha, decimos que nos valió la pena hasta que apareció a él, y cuando bajó los cuadros nos separamos más, la mayoría, de ese proyecto y en eso estamos continuando y militando activamente en diferentes frentes. Yo estoy orgullosa de estar al lado de Mario Bosch, otro que le llante en los juicios por crimen de esa humanidad ante el Chaco, que también él es presidente del comité contra todo tipo de torturas aberrantes y que ahora misión en la Cámara de Diputados también ha sancionado esa ley y espero que se reglamente y que empiece a funcionar porque es una de las facturas pendientes que tenemos en nuestra Argentina hoy y el tema de los apremios ilegales en cárceles y promocionadas. Feliz de estar con Diego Vigari, un fiscal, imagínense, ante la justicia no legítima, jamás llegaba a jueces ni a fiscales y con él formamos parte también de justicia legítima porque queremos también que se democratice la justicia y en eso estamos trabajando fuertemente con mi compañera María Acuña también sobreviviente de la dictadura, que le toca el rueda, Alfredo y nosotros seguimos en donde podemos ayudar. Así que abrazarles con todo mi corazón feliz de estar acá compartiendo con viejos y nuevos compañeros como el compañero de Lasca Buen fotógrafos y representantes de los pueblos originarios que también están en esta Argentina extraordinaria y profunda y fecunda de estos últimos tiempos empezando a tener los lugares que siempre tuvieron que tener y que estamos también como compañeros de lucha también en ese tema. Bueno, muchas gracias y seguimos toda la jornada juntos.